Thor Bjornsson, conocido por interpretar al masivo personaje de la montaña en Game of Thrones ha revelado más sobre su plan de dieta, que, en el lado positivo, involucra cinco comidas grandes al día, pero en el lado negativo, también incluye mucho de hacer ejercicio. Durante una entrevista con un medio local, él estaba contestando mientras, estaba comiendo un tazón que parecía contener el valor de una semana de comida, el reportero dijo lo que todos habían pensado, pidiéndole que le explicara que estaba comiendo. Arroz, bistec, este fue el chuletón, quepice, pimientos, zanahorias, y también hay suplementos aquí, explicó Bjornsson. El líquido es el caldo de pollo. Es la mejor comida para el crecimiento y la fuerza. Comeré esto cinco veces al día. Sin embargo, a veces lo mezcla un poco, ya que también reveló que su desayuno típico consiste en seis huevos y seis trozos de tocino con una taza de arroz. Pero Bjornsson admitió que no todo es un paseo por el parque cuando eres tan grande como él, y dice que algunos elementos de la vida cotidiana pueden ser un poco agotadores. Lo único que me ha molestado al ser tan alto y pesado es que realmente no puedes encajar en ningún lado. Tienes que hacer la cama a medida y no puedes viajar con tu cama. Es muy molesto. Tratar de encajar en un taxi o Uber también es un desafío. Tengo que volar en clase ejecutiva porque simplemente no encajo en clase economía. De lo contrario, estoy orgulloso de ser alto, ingiero una media de 10.000 calorías diarias, lo que es muchísimo, dijo Bjornsson en una entrevista para Uprox. Por supuesto, soy un profesional y soy el hombre más fuerte del mundo. Esto es algo que ningún hombre normal podría hacer. Nunca podrías comer esa cantidad de comida, porque estarías cansado. Son muchas calorías para ingerir, aseguró. En esta nota.